Bienvenidos al canal especializado en videovigilancia, mi nombre es Héctor. Continuando con esta batería de videos de la marca Ubiquiti con respecto a las antenas, muchas veces nosotros ya queremos alinear de forma correcta queremos poner la antena. Nosotros sabemos que nosotros habíamos conversado en el video anterior que la intensidad de la señal es aquella que está representada por dbm que es una unidad y un número. Mientras el número más se acerca a cero significa que está mejor alineado. Pero yo, como yo puedo mejorar esta barra, lo que está en rojo significa que está más chueco, que está menos alineado, lo que está amarillo y lo que está con azul en el progress bar significa que está mejor alineado. Entonces, ¿cómo vamos a alinear la antena? Nos subimos a la antena y la comenzamos a mover físicamente y dentro de herramientas de la antena que yo quiero es modificar, volver a alinear, tengo la opción es alinear antena. Esto es una alineación sencilla, no es que vas a pasar montañas, ni son muchos kilómetros. Entonces, es una alineación de algunas cuatro cuadras, cinco cuadras, unos 500 metros, 800 metros que tú estás poniendo en la antena y quieres verificar si está bien alineado o mejorar cómo alinear. Te sale un pequeño aplicativo que te dice herramienta de alineación de antena y vas a comenzar a mover y esta barra se va a comenzar a ir desplazándose. Se va a ir desplazándose hasta que tú puedas encontrar la posición correcta y que se llene todos los pequeños cuadritos del progress bar. El azul significa excelente, el rojo se encuentra muy mal. Vas a ir subiendo y bajando como que estuvieras acomodando una antena de DirecTV. No debes de mover, ojo, no debes de mover lo que es señal máxima porque tú vas aquí, si tú lo mueves se te va a hacer más pequeño el óvulo para poder transmitir. Mejor déjalo como está y enfócate en tu requerimiento que es mejorar la alineación de la antena. Vas a llegar a esta posición y la dejas en ese lugar. Bien, un pequeño video muy útil para las personas que no estamos relacionados 100% o trabajamos en lo que son antenas. Nos va a permitir tener una pequeña herramienta para poder mejorar si tenemos algún trabajo de lo relacionado a cámaras de seguridad. Espero que te haya parecido interesante. Saludos desde Guayaquil.